Bienvenidos a la experiencia EDN, aquí está todo. Muy buenas noches damas y caballeros, nos encontramos en la alfombra roja previo a uno de los eventos más importantes de este año y sin duda hoy nos espera algo asombroso y es que EDN TV presenta su imagen televisiva, un hecho sin precedentes del cual seremos partícipes esta tarde. Nos encontramos con uno de nuestros invitados de lujo que nos acompaña en esta gran tarde, el licenciado Mario Estrada. Licenciado, qué gusto tenerlo con nosotros en esta noche. ¿Qué expectativas tiene de este nuevo canal de televisión? Hola, muy buenas tardes, la verdad que muy contento y sorprendido con el tipo de evento en el que estamos siendo partícipes y bueno, las expectativas me las voy a dar a conocer ahora mismo, que vea todo el show que veo que tienen montado. En este momento nos encontramos con el gran Pompilio Aguilar. Pompilio, qué gusto tenerte con nosotros en esta gran tarde. ¿Qué expectativas tienes para este evento? Pues gracias por la invitación, verdad, de tomarnos en cuenta y pues sí, creo que de este canal nuevo la idea es innovar, hacer cosas diferentes y para eso estamos también, para poner un granito de arena. ¿Qué te gustaría ver Pompilio en el área de deportes? ¿Algo nuevo, algo que te interese ver? Pues el apoyo a todos los deportes, no solo al fútbol, verdad, sino que a todas las ramas deportivas que muchas veces traen más triunfo al país que al fútbol. Me encuentro con una de nuestras invitadas especiales y es que es una alfombra roja, como no, nos pueden acompañar invitados de lujo. Qué gusto tenerla aquí con nosotros esta tarde. Cuéntenos un poquito acerca qué expectativas tiene de este nuevo canal de televisión. Bueno, vengo con mucho entusiasmo a ver qué trae este nuevo canal. Vengo de la empresa Comunicarte, entonces tengo muchas expectativas. Estoy ansiosa por ver cuáles son sus novedades y qué es lo nuevo que le puedan dar a los televidentes. Bueno, en esta tarde nos acompañan invitados de lujo como el gran Edgardo Rivera. Edgardo, qué gusto tenerte con nosotros en esta tarde. Háblanos un poquito acerca de las expectativas que tienes para esta gran noche. Bueno, estoy muy contento con grandes expectativas de ver la nueva propuesta que nos traen. Por supuesto, sé que es algo interesante, por supuesto, y de muy buen gusto para los televidentes y sé que los va a atrapar. Así que, pues a eso vengo, a que me atrapen y a ver la nueva imagen y qué es lo que están presentando a, pues, todo Honduras. Qué hermosa luce, Wanda. Qué gusto que esté con nosotros esta tarde. Háblanos un poquito de qué expectativas tiene para esta gran noche. Bueno, conocer algo nuevo y pasárnosla muy bien. Estamos felices porque en unos minutos el Dr. Wami estará con nosotros. Bueno, creo que segundo fueron. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Háblanos un poquito acerca de qué expectativas tiene para esta gran tarde. ¿Qué expectativas? Tengo muchas, pero en especial hoy voy a revelar mi más grandioso invento. Hoy será revelado. Será revelado. Hoy revelaré mi más grandioso invento. Tengo que hacer unos ajustes. Regreso. Regreso. Pero háblenos un poquito más. Queremos saber de qué invento nos está hablando. Algo que mantendrá bien entendiendo a toda la juventud, a todo Honduras, todo Honduras. Ya está casi unos ajustes más y lo tengo listo. Doctor, adelántenos un poquito de qué inventos nos está hablando. Nuestros televidentes están ansiosos por saber de qué invento es el que nos... Televisión, televisión, televisión. Así le llamaré, así le llamaré, así le llamaré. Tengo que hacer unos ajustes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a seguir recibiendo a nuestros invitados porque como vemos tenemos invitados muy especiales. Y también peculiares con algunas cosas que traen. Pero bueno, vamos a seguir recibiendo a nuestros invitados que están llegando muy ansiosos por ver esta nueva generación de presentadores de la que tanto hemos hablado. Y es que en Honduras contamos con mucho talento que les llevará a ustedes para conectar con los sentimientos y las personas a través de las pantallas. Usted no se despegue de las pantallas y de las redes sociales porque estamos seguros que en EDN TV no habrá minuto en el que usted no quiere estar conectado. Pero vamos a una pequeña pausa comercial y en unos pocos minutos volveremos para recibir a todos nuestros invitados en esta alfombra roja. Gracias. 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 Disculpas. De verdad. Mil disculpas. Tengo que hacer unos ajustes. Tengo que hacer unos ajustes. ¡Corre, Vídeo! Desdeガ옥, Vídeo! Damas y caballeros Niños y niñas Padres, abuelos Ha llegado el gran momento que todo mundo Ha esperado Todo mundo realmente Ha esperado Doctor, ¿qué pasa? Ya lo tengo casi listo ¿El qué, doctor Guami? Pero necesito tu ayuda Necesito esa energía De todas las personas que están aquí Necesito la energía Que levanten las manos Por favor, el doctor Guami Necesita que ustedes levanten la mano Porque necesitamos esa energía Para hacer ese rayo Por favor, señorita Por favor, levantemos la mano Por favor, ahí al fondo la señora Todos levantemos la mano Necesitamos esa energía ¿Qué pasa? Dios mío Por favor, necesitamos esa energía Ahí vamos Por favor, señora mía Barón, por favor Suban las manos Eso es Allá al camarero Por el mesero Necesitamos Así es Allá al fondo El asistente de la mesera Por favor Vamos Vamos ¡Dios mío! Vamos Energía, 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 energía Energía, energía, energía 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 Esto es Por fin Vamos Más energía Así como la mía Por favor, vamos Echámosle ganas Vamos ¿Quién más? Jovenes Por eso es que nos suben la energía Necesitamos de su fuerza Camarógrafos Por favor Necesitamos todos con ganas Eso es La mesera Por favor ¡Con ganas! ¡Suscríbete! 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 Los televisores Se pueden encontrar En miles de millones de hogares En todo el mundo Pero hace 100 años Nadie sabía Que era un televisor Los primeros televisores comerciales Se exhiben en la Feria Mundial De 1939 Aunque estaban disponibles Para los consumidores Su precio No era accesible De hecho Aún en 1947 Solo unos pocos miles De estadounidenses Tenían televisores ¿Cómo fue que una tecnología Tan innovadora Pasó de ser una invención De nicho A ser el pilar De la sala de estar? En 1960 Los cambios sociales Como el asesinato Del presidente Kennedy La carrera espacial Y la guerra de Vietnam Entre otros Ayudan a llevar A más familias A obtener las noticias A través de la televisión En 1990 El internet Se vuelve disponible En el hogar Introduciendo el comienzo De una fuente De contenido competidora El cable premium Se ve en un boom A través de programas Como Sex and the City Y The Sopranos En el 2000 La señal de televisión Se mueve de analógico A digital Así como en el mundo En Honduras La televisión evoluciona Con programas De calidad internacional Con alto contenido En información Entretenimiento Y acción La televisión Hoy presenta Una nueva generación De presentadores Listos para conquistarnos Con su talento Belleza y carisma Todo en conjunto Te traerá Las emociones Que jamás pensaste sentir Bienvenidos A la experiencia EDN Buenas noches Y bienvenidos A Noticias CDN Gracias por informarse Con nosotros En esta nueva edición De Noticiero Les saluda Carlos Pineda Comenzamos con Nuestra noticia del día Hoy en hora de la tarde El reconocido ufólogo El doctor Pausán Anunció el lanzamiento De un nuevo canal De televisión Con una nueva generación De presentadores Y una nueva línea De producción Es por eso Que nos trasladamos Con nuestra compañera Diana Cáceres Hasta las instalaciones Del hotel Clarion En Tegucigalpa Para más detalles Adelante Diana Carlos efectivamente Estamos transmitiendo En vivo Desde los salones Del hotel Clarion Tegucigalpa Bienvenidos A esta majestuosa Tarde llena De glamour Diversión Y muchas sorpresas ¿Qué te puedo decir Carlos? El ambiente aquí Está muy interesante De hecho Hace unos minutos Me he encontrado Con personalidades Reconocidas Del medio De la publicidad De la sociedad Hondureña No te puedes perder Por alfombra roja Todos los detalles De lanzamiento De EDN TV Yo soy Diana Cáceres Carlos volvemos contigo Al estudio de noticias EDN Gracias a nuestra compañera Diana Cáceres En otras informaciones Muy pronto Los hondureños Podrán combinar La música Y los viajes De una forma diferente Esto A través de Shuffle Amigos bienvenidos A su programa Shuffle Yo soy Juanca El día de hoy Nos encontramos En Tegucigalpa Uno de los lugares Más bellos E increíbles De nuestra amada Honduras Hoy Conoceremos Al increíble Cristo del Picacho También iremos a ver La estructura De la iglesia católica Más grande de Honduras La Basílica de Zuyapa Y conoceremos Algunas de las anécdotas Que tiene el casco histórico De la ciudad Pero Como yo sé Que ningún viaje Está completo Y conocen música Tengo conmigo Algunas de mis canciones Favoritas Para que así Podamos disfrutar Nuestro viaje al máximo Yo no sé ustedes Pero llegó la hora De empezar nuestro recorrido Por Tegucigalpa Se anuncia Que una epidemia De risas Y mucha felicidad Estará llegando A los hogares hondureños Todo esto En la red Es fin de semana Y el cuerpo ¡Alto! 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 ¡Paren el video! ¡Ay, señor! Siempre metiendo la pata A mi jefe Hoy es martes, ¿verdad? No es fin de semana Yo no sé por qué lo dice O sea ¡Hello, jefe! ¡Hello! O como quieras Así de crucita Bueno Ya que estamos acá Vamos a presentar Algo divertido En las redes sociales Que usualmente Nosotros miramos Y hoy Vamos a verlo Empecemos En nuestras casas Usualmente tenemos A alguna persona Que siempre le da miedo Y nosotros No es casualidad Que también tengamos uno Nuestro compañero Jonathan Le dio miedo A las alturas Pero aún así Se armó de valor Y se subió Al barco Pirata Y créanme No se sintió Muy bien Así que Miremoslo No pongo brillosito Pásale a pedir No me siento bien No No Ya me quiero más Ya me quiero más No 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 Mamáquito No mamáquito Por favor Ya Tranquilo Tranquilo En nuestro segmento De espectáculos El fenómeno musical Ya tiene nombre Musicland Nuestra compañera Milena Murillo Es la encargada De ampliarnos la información Namurillo En las próximas dos horas Vamos a disfrutar De la mejor música Las últimas noticias De tus artistas favoritos Tendencias en moda Salud y belleza De tus cantantes preferidos Y una variedad De segmentos Dirigidos al entretenimiento musical Desde ya En este momento Los invitamos A que se conecten En nuestras redes sociales En Facebook E Instagram Nos pueden encontrar Como Musicland Y es que el programa De hoy Se viene con todo Desde segmentos Como Que Loco Land Tips Dedícale Hasta filosofando Y preguntas En la calle Pero en el segmento De Break News No se pueden perder Porque hoy En unas horitas Ya vamos a disfrutar De los American Music Awards Y tenemos nominados Sí Entre ellos Está Drake Y Cardi B De eso les vamos a hablar Más adelante Mientras tanto Vámonos con este video musical A cargo de Taylor Swift Esto es Shake It Out La obesidad Y los problemas emocionales Están afectando A cada vez Más personas Es por eso Que un grupo de expertos Se han dado a la tarea De ayudar A muchos hondureños Que padecen Esta enfermedad ¿Qué es? Pierde para ganar Se lo contamos En la siguiente nota No será fácil Pero con sacrificio Y voluntad Los participantes De este reality show Nos dejarán muy en claro Que todo Es posible Soy Gerardo Ramos Bienvenidos a Pierde Para ganar Un programa totalmente diferente Único en su género Destinado a todas Aquellas personas Que quieren hacer Un cambio total En sus vidas Desde ya les comento Son 6 los participantes Que han dado inicio Con este duro proceso Pero será que lograrán Llegar hasta el final Los invito A que lo descubramos Muy pronto A través de la señal DDN TV Pero antes Nos dejamos con un pequeño video Para descubrir Como de hoy inicio Esta gran aventura ¿Qué tan importante es tu salud? ¿Come saludable? ¿Qué es estar en óptimas condiciones? No sabía que mi metabolismo Estaba como una persona De 73 años La verdad que a Moisés Me encuentro con una obesidad ¿Verdad? Tranquilo Uno Dos Cruzo Creo que son débiles Débiles de la mente De voluntad Entonces Son futuros perdedores ¿Qué películas están en cartelera Este fin de semana? EDN Films Nos actualiza ¿Sabían ustedes Que la película de la monja Fue grabada Completamente en Rumania? ¿O que los megalodones Existieron realmente Hace millones de años ¿Y que su nombre Significa Diente grande? Soy Oscar Lema Y esto es EDN Films El programa en el que Cada sábado Te enterarás Sobre las últimas novedades Y recomendaciones En el séptimo arte Las películas en cartelera Los próximos estrenos Cine independiente Cortometrajes En fin De todo un poco Y sobre todo ¿Qué mejor que un Oscar? Para hablarte de cine A continuación Nos vamos con las películas En cartelera Llegó el momento De un nuevo contacto En vivo En esta ocasión Con nuestros compañeros De Encuentro Deportivo Kelvin y Astrid Que se encuentran Con un invitado Muy especial Buenas tardes Bienvenidos a Encuentro Deportivo Hoy Le tendremos una entrevista Inolvidable Según lo que me está contando Mi compañera Astrid Azo Efectivamente Kelvin Pero antes de pasar A la entrevista Yo te tengo que hacer Una pregunta A ver dime ¿Has estado yendo al gimnasio? Ah claro Lo decís porque Ya se notan los resultados A ver No Kelvin No se te nota Y lastimosamente Me dejarás en vergüenza ¿Por qué? Porque hoy tenemos Un experto profesional En fisicoculturismo Así es Me estás hablando Del 14 veces Campeón centroamericano De fisicoculturismo También 4 veces finalista Como Mr. Universo Recibamos con un fuerte aplauso A Pompilio Aguilar Buenas tardes Pompilio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues gracias por la invitación ¿Verdad Kelvin y Astrid? Y pues es muy emocionante Un orgullo Que me tomen en cuenta Como padrino De su programa Así es Así que muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y ser como usted ya lo mencionó El padrino De encuentro deportivo Pero antes Quiero hacerle una pregunta Usted nos ha representado Muy bien Tanto dentro Como fuera de Honduras ¿Cuál ha sido Su mayor logro En su carrera? Pues representar a Honduras A nivel mundial ¿Verdad? Y ahora pues También ayudar a las nuevas generaciones Para que también Sigan los pasos Entrenador Mi compañero Kelvin Dice que va al gimnasio Y que levanta peso ¿Por qué no le muestra a usted Lo que sí son músculos de verdad? Bueno vamos a ver ahí No Me dejaste zapenado Astrid ¿Por qué sos así? Estos sí son músculos de verdad Te toca mucho por hacer Sí La verdad que vamos a tener que ir Y darle muy duro Pero muy duro al gimnasio Gracias entrenador Por acompañarnos Y compartir con nosotros Un poco de su carrera Y de igual forma Gracias a ustedes Por estar en sintonía de Encuentro deportivo Continuamos contigo Carlos Gracias a mis compañeros De Encuentro deportivo A diario Nosotros nos encontramos Con situaciones y lugares Que pasamos desapercibidos Nosotros aquí en EDN Te contamos que ocurre Buenas tardes Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Por supuesto A través de la señal de EDN TV Programa cuyo concepto Es contar eso Lo que está ocurriendo Nos sentimos orgullosos De que usted sea partícipe De esta nueva historia Que estaremos escribiendo juntos Gracias a todos ellos Gracias a que usted Estará emitiendo sus comentarios Opiniones, denuncias Pero no solo malo También lo positivo Eventos cívicos Religiosos Culturales El talento nacional Todos ellos Tendrán un espacio aquí Por supuesto Soy Jonathan Maldonado Y bienvenidos a ¿Qué ocurre? Llegó el momento De una pausa comercial Al regresar Toda la información internacional Ya regresamos EDN Aquí está todo Le invitamos a que conozca Nuestras tarifas Por lanzamiento Este programa Llegó a ustedes Gracias a Bora Bora Lawson Spa Y Ron Flor de Caña Perdón Dijeron Ron aquí Y como buen hondureño Aquí estoy Milusos ¿Qué haces de aquí? Me está interrumpiendo ¿Cómo está licenciada? Estoy grabando Gracias Adiós Milusos Bye Bye Un ratito Milusos Aquí hay cámaras Luces Estoy trabajando Hola mami Estoy saliendo Milusos ¿Qué necesita? Yo sé que hay camarógrafo Y todo Pero necesito saber algo Dígame ¿Cómo nuestros clientes Pueden saber más de nosotros? Eso es muy fácil Milusos Pueden enviar un correo A mercadeoyventas Arroba EDN TV Punto HN O comunicarse Al 94 39 0 4 6 Así de sencillo Así de sencillo Así de sencillo Necesito seguir trabajando Adiós Milusos Bye ¿Y el ron? Adiós Milusos Hay que trabajar Es un comercial Seguimos con nuestra programación Continuamos con EDN Aquí está todo Definitivamente un noticiero o un programa de televisión se quedaría corto para mostrarles a todos ustedes lo que EDN tiene que ofrecer Somos entretenimiento, deportes y noticias En este momento en representación de cada uno de los departamentos que conforman EDN Mis compañeros dirigirán a ustedes unas palabras Del área de entretenimiento, Milena Murillo EDN Entretenimiento es para nosotros la oportunidad para proyectar nuestros talentos y llenar de alegría tus días Del área de deportes, Kelvin Sánchez En EDN TV podrás disfrutar los deportes de una forma diferente Y del área de noticias, Jonathan Maldonado En EDN Noticias, nuestro objetivo es contar solamente la verdad Bienvenidos a la experiencia EDN Aquí está todo Permisito, permisito, dijo Monchito Permisito, permisito Ey, ey, yo, ey, silencio Mi jefe me dijo que cuando terminara el show Que me dedicara a limpiar todo el set Bueno, él es nuestro compañero Milusos Gracias, Milusos Ya saben, reparo, lavo, plancho, cocino Y hasta hago los mandados de la casa Ahí están las tarjetitas donde dejé Para que ustedes me puedan comunicar Así que, encantado Así que, por favor, el que quiera tomar votos Aquí estamos Por favor, de verdad tengo que trabajar No crean que es mentira Bueno, vamos a ver que EDN nos espera Y nos trae ahorita Bienvenidos a la experiencia EDN Aquí está todo Porque transmitimos emociones Y lo hacemos con una nueva generación de presentadores Nuestro objetivo es presentarte producciones con altos estándares de calidad Es por eso que te traemos en entretenimiento Shuffle Donde la música te transportará a diferentes lugares Hola amigos, yo soy Juanca y bienvenidos a Shuffle Y se preguntarán, ¿por qué se llama Shuffle? Shuffle es cuando ponemos nuestros reproductores musicales en modo aleatorio Y nos pone canciones al azar Así que, en nuestro caso, les pondremos las mejores canciones en el mundo de la música Para que así puedan estar al tanto de todo Y lo haremos en un lugar diferente cada semana Musicland Una revista musical que te presenta lo último de tus artistas favoritos Y lo más trending de las redes sociales Y el anillo pa' cuándo Y hoy en el segmento de Break News Funcionó la estrategia de Y el anillo pa' cuándo Jennifer López y Alex Rodríguez estarían dando el sí a fines de este año Lo mejor de la música rock nacional e internacional Esta es una excelente canción Nos vamos con Soul King Y esto es DIY Aquí en Viva el Rock En la red El fin de semana y el cuerpo Ya lo sabe Los videos más divertidos y sorprendentes de las redes sociales Seguimos aquí en la red Solo por EDN Presentándote los mejores videos para que tú botes el estrés Y en esta ocasión Esto va para todos los que son amantes de Mario Bros Mario Bros Mario Bros Super Mario pues O sea Mario Bros Que tienen que diferenciar entre la realidad Y lo virtual Soy el Dr. Pausán Más conocido como el agente ese Ya que tengo el espacio Vamos a hablar sobre algunos casos paranormales La eterna pregunta es ¿Existirán los extraterrestres? ¿Existirán los duendes? ¿Existirá comida en mi refrigerador? Ya vengo Alfombra roja Te traeremos los acontecimientos más importantes de la sociedad Y la farándula nacional e internacional Donde las estrellas del pop y el cine se reúnen La belleza impetuosa de Los Ángeles de Victoria's Secret Y el estilo hippie de los años 70 cobra vida El festival de música y artes Coachella Valley Padrino TV Padrino TV Las historias más conmovedoras que cambiarán tu forma de ver la vida Le doy gracias a Dios más que todo porque Él me ha dado la fuerza para yo seguir adelante Y no le pongo mente a la enfermedad que yo tengo Y creo que son débiles Débiles de la mente, de voluntad Entonces son futuros perdedores Buenas noches, buenas noches Bienvenidos a Encuentro Deportivo Quien le saluda es Kelvin Sánchez Ya listo, preparado para llevarle todo lo que se vio este día de hoy En el amplio mundo del deporte Un cronómetro no es suficiente para medir las emociones de cada encuentro Lo sabemos porque lo vivimos Hubo jornada de Champions League Partidos muy interesantes Pero Astri, hubo un equipo que realmente puso a soñar a su afición Así es, Kelvin Sánchez se jugó el partido de Barcelona contra el PSV Un partido en el que Barcelona ganó 4 a 0 Con goles, con tres goles por parte de Messi Noticias LN Tenemos claro que cuando nos sentamos frente a una cámara Nuestro objetivo principal es contar solamente la verdad Nuevamente los abonados del Servicio Eléctrico de Honduras Están molestos con la empresa Energía Eléctrica de Honduras No importa donde estés Nosotros estaremos cerca de ti Queremos estar contigo todos los días Y que seas parte de nuestra familia EDN, aquí está todo Bueno, muy buenas tardes a todos Gracias por acompañarnos esta noche No solo para este evento Sino para el inicio de una nueva era en la televisión en Honduras La apertura de un canal no solamente es eso Sino que es un espacio nuevo para la imaginación Para la creatividad Y de eso nos enorgullecemos aquí en EDN TV De esta manera finalizó el lanzamiento de EDN TV Nuestros invitados especiales y presentadores Disfrutaron de una gran noche Velada que sin lugar a dudas quedará guardada en nuestros corazones Entretenimiento, deportes y noticias EDN TV es una realidad Y nos enorgullece invitarte a formar parte de esta nueva historia Bienvenidos a la experiencia EDN Aquí está todo